La 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 Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana, que hay el valor del momento, que hay el presente perfecto. La oportunidad te llega, tú verás si te montas en ella, agárrate fuerte y ya no te sueltes. Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda. Azúcar. Todo es tan relativo, no es que recuerde, sino que me olvido, eso es el perdón, recordar sin dolor. Los ancianos, todo para que Carpetereco esté limpio y esté lindo. En este caso, en este barrio, que está muy lindo, en general es un lindo barrio, que está bien curado, los vecinos cortan el pasto. Bueno, lo que hay que cuidar es no tirar las cosas en los lugares públicos, poner las cosas en su lugar. Y los chicos, cuando llegan a la futura allá, van a limpiar y ir a la plazita. ¿Dónde están? ¿Cuántas más? ¿Por qué te invito a la futura? ¿Te gusta hacer esta actividad, en el capital, colaborar con las plazas, con los barrios? A mí me encanta, esto es de nosotros, hace muchos años que venimos haciéndolo. Un grupo que venimos desde hace más de 10 años. Y siempre, cuando podemos, salimos acompañados a los vecinos. Tiene una forma también de que los vecinos se puedan acercar y preguntarme algo que necesiten para el barrio o algún proyecto. Nosotros acá, hace tiempo, hicimos una canchita de fútbol para que los chicos jueguen, pero después no la han usado. Así que ahora le vamos a cortar de vuelta el pasto. Un vecino de Jorge Pacheta nos prestó el terreno para hacer una cancha de fútbol. Así que en la semana le vamos a cortar el pasto para que los chicos puedan jugar. Y obviamente lo tienen que cuidar. Lo tienen que cortar el pasto, lo tienen que cuidar, como lo hacían nosotros cuando éramos chicas. Bueno, nada más, señor intendente. Y bueno, buenas tardes. Gracias. Ríe, ríe, llora, que a cada cual me llega a su hora. Esta negrita no pasa de puta. Y con mi ritmo, mi ritmo, goza en la hora. Ríe, ríe, llora, llora, llora. Ay, qué sabroso es, ay, qué sabroso, qué sabrosito es este ritmo de ahora. Esta negrita no pasa de puta. ¡No pasa de puta! ¿Les contaron alguna vez una historia de ese tipo? ¿Sí? ¿Qué de ellas las conocen? Bueno, había una vez, Dios, Zeus, creó a una mujer muy bella y la llamó Pandora. ¿Sí? Y le entregó un nombre a Pandora. Y me dijo que lo guardaba bajo muchas llaves y lo depositó en una habitación. Mirar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que seas bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Falar en portugués, aprender a hablar francés. O bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Bueno, entonces, Raquel, no te vamos a hacer el desviento. Cantar para acalmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso. Llenarte con mi amor el alma. Llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Si el mundo fuera mío, te lo daría. Hasta mi religión la cambiaría. Porque hay tantas cosas que yo haría.